Creo que mejorará en la medida en la que los clientes pueden llegar hacia el negocio, pueden aparcar, pueden dirigirse, pueden hacer llegar clientes aquí a nuestro negocio. Todo lo que sea una ayuda por parte del ayuntamiento, hombre, todo es de agradecer, la verdad. Ojalá que funcione bien. Me parece positivo, ya que esta zona es muy comercial. Aquí puede encontrar cualquier tipo de comercio, desde zapaterías como esta frutería, carnicerías, bares, cualquier tipo de comercio. Puede venir cualquier día, de lunes a sábado. ¡Gracias!